Música Ministro de Justicia y el Derecho llega mañana a Valledupar Gobernador Monsalvo pedirá nuevamente la reubicación de la cárcel judicial Un viejo anhelo de los habitantes del Dangón Una niña de solo 12 años se suicidó en el municipio de Pueblo Bello Con éxito se realizó lobelo simulacro de evacuación en el Cesar Mototaxistas reclaman oportunidades laborales al alcalde Bello Castro ¡Queremos el Cesar! ¡Queremos el Cesar! Gobierno departamental radicó proyecto de presupuesto en la asamblea del Cesar Por más de 700 mil millones de pesos Presidente de la asamblea, Miguel Gutiérrez Asegura que escenarios del coronavirus deberán ser incluidos en el presupuesto Preocupación de los productores pecuarios del norte del Cesar Por ola delincuencial Secretario de Deportes realizó visita a escenarios deportivos de Tamalameque Suscríbase a nuestro canal de videos en Youtube y active la campanita de notificaciones Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Es un gusto saludarlos desde nuestra pantalla principal Estamos en el Canal 12 y en todas las plataformas digitales En el municipio de Pueblo Bello, una niña de solo 12 años se quitó la vida En las últimas horas se reportó un nuevo caso de suicidio en el departamento del Cesar Se trata de una menor de edad identificada como Sofía Tafur Mestre Los hechos ocurrieron en la vereda Berlín del municipio de Pueblo Bello Hasta el momento, tanto los familiares como las autoridades desconocen los posibles móviles que condujeron a la menor de edad a cometer el hecho Al lugar, arribaron los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía para el levantamiento del cuerpo que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valledupar En lo que va corrido del año, en el departamento del Cesar se han registrado 49 suicidios El gobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo presentará mañana viernes aquí en Valledupar al ministro de Justicia la petición de trasladar a la cárcel judicial de Valledupar El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orujuela, llegará este viernes a Valledupar para analizar la crisis carcelaria en el departamento con las autoridades del Cesar Temas como el hacinamiento y el mal estado de la infraestructura en los establecimientos penitenciarios serán expuestos al ministro durante una mesa de trabajo en la que participará el equipo de gobierno departamental El ministro de Justicia llegará a Valledupar acompañado del director nacional del INPEC general Norberto Mojica, del director de la USPEC Andrés Díaz y de la defensora delegada para la política criminal y penitenciaria Diana Silva Esta no es la primera vez que los gobernantes del departamento del Cesar tanto alcaldes como gobernadores presentan la solicitud de trasladar la cárcel judicial de Valledupar Es un caso que se viene dando desde el año 2001-2002 cuando fue terminada la cárcel penitenciaria de esta capital y que hasta el momento no se ha cristalizado este sueño de los habitantes del barrio Jorge Dangón Ahora conecto con Andrea Rodríguez aquí en la pantalla de RTA Noticias Ubaldo, muchas gracias, es un placer estar de nuevo aquí en la pantalla de RTA Noticias compartiendo la mejor información con nuestros televidentes Un grupo de mototaxistas realizó este jueves un plantón en la plaza Alfonso López para exigirle al alcalde Melo Castro que cumpla con sus promesas de campaña y brinde oportunidades laborales La mañana de este jueves, más de 100 mototaxistas realizaron una protesta frente a la alcaldía de Valledupar exigiendo su derecho al trabajo y denunciando al mismo tiempo el maltrato al que están siendo sometidos por parte de las autoridades ¡Queremos el juez! ¡Queremos el juez! Nos encontramos en el día de hoy con muchos mototaxistas, ya algunos se han ido, anotándolos para que ellos tengan la oportunidad de demostrar que son motociclistas que ejercen la labor como el mototaxismo y que no se les ha tenido en cuenta de parte del mandatario municipal Uno de los líderes de este gremio manifestó que el alcalde Melo Castro en plena campaña electoral les prometió que los capacitaría y los vincularía a procesos laborales algo que hoy reclaman los transportadores informales Le estamos solicitando lo que él prometió en campaña, que fue empleo para este gremio y le estamos pidiendo que por favor tenga en cuenta a este gremio que ha sido muchas veces vulnerado Los mototaxistas piden a la alcaldía de Valledupar la creación de programas de reconversión laboral para que puedan migrar del trabajo informal hacia la formalidad y de esta forma generar más ingresos para sus familias y obtener una mejor calidad de vida Los municipios del Cesar reportaron buena participación durante el simulacro nacional de emergencias realizado en todo el departamento del Cesar 21 de los 25 municipios del Cesar realizaron la simulación de la tensión de emergencias en el marco del noveno simulacro nacional de emergencias organizado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Los escenarios más simulados fueron inundación, incendio, vendaval, derrame de químico e incendio por derrame de combustible explicó Andrés Felipe Mesa, coordinador departamental de gestión del riesgo del Cesar encargado El escenario más simulado fue el de inundación El director nacional de gestión del riesgo recomendó a los departamentos y municipios realizar la simulación de los escenarios de riesgo debido a que este año no se pudo realizar el simulacro por la pandemia del coronavirus Los municipios del Cesar que participaron en la simulación de los escenarios de riesgo reportaron respuesta positiva a la oficina departamental de gestión del riesgo A esta hora hacemos conexión con el diputado Miguel Gutiérrez que es el presidente de la asamblea del departamento del Cesar para que nos hable de la presentación del proyecto que busca la aprobación por parte de los diputados del presupuesto departamental para la vigencia 2021 Presidente, muy buenas noches y bienvenido a RTA Noticias Bueno, primero que todo darle un saludo muy especial a todos los amigos de RTA y a la gran audiencia que nos ve en este momento Y así como lo dice, Rualdo efectivamente fue radicado por parte del gobierno departamental el día de ayer, anoche, el presupuesto departamental para la vigencia 2021 el día de hoy pues fue entregado a los diputados ponentes al honorable diputado Camilo Lacutir, José Mario Rodríguez Barriga, Raúl Romero y pues quien les habla, vamos a estar pues con la responsabilidad de sacar adelante este importante proyecto presentado por el gobierno departamental por una suma de aproximadamente 700 mil millones de pesos un presupuesto pues que estudiaremos de manera responsable un presupuesto que pues además de eso sin duda alguna esperamos que represente no solamente el cumplimiento del plan de desarrollo sino que también responda a la crisis que hoy estamos pasando por el COVID-19 que ha dejado unos temas de desempleo, que ha dejado una fractura en el componente económico del departamento del Cesar y que pues hoy de una u otra forma lo que necesitamos es no solamente recuperar esos empleos sino también recuperar la dinámica económica de un departamento que venía en crecimiento Presidente, ¿cuál es la posición de los diputados frente a este proyecto de presupuesto que fue bajado por el gobierno departamental? No, creo que pues en este punto lo que entramos es a analizarlo, a estudiarlo si bien es un documento de aproximadamente 12, 13 artículos pues es un compendio bastante grande un documento de más de 100 hojas que pues fue erradicado el día de ayer y yo creo que pues en este fin de semana que todos tengamos la oportunidad de leerlo, de estudiarlo y de poder pues tener claro lo que presentó el gobierno departamental pues creo que los diputados van a tener más reacciones frente a este proyecto sin embargo pues hay que decirlo así es el proyecto más importante que se estudia en la asamblea departamental en cada año pues salvo el proyecto de plan de desarrollo que pues se aprueba en el primer año para los cuatro años entonces pues todo el mundo pues está a la expectativa y esperamos que podamos hacer no solamente un buen trabajo sino que todo este trabajo responda a lo que hoy necesita nuestra gente en el departamento del Cesar ¿En cuánto tiempo, en cuántas sesiones será aprobado este proyecto de ordenanza, diputado? El día de hoy estaremos haciendo una mesa de trabajo con el gobierno departamental para organizar todo lo que va a ser la socialización y pues los diferentes debates que se van a dar de este proyecto aspiramos pues que en la sesión del día martes 27 iniciamos en plenaria la socialización de este importante proyecto donde pues ya cada diputado hará sus preguntas, hará sus aportes y pues tendremos pues el avance del proyecto pero pues una vez tengamos ese cronograma tenga la plena seguridad Ovaldo que lo vamos a compartir con RTA que es un medio de comunicación que siempre ha estado atento a las actuaciones de la asamblea departamental Presidente, muchísimas gracias por estar aquí en la conexión con RTA Noticias Muy buenas noches Gracias a todos ustedes, Dios me los bendiga y esperamos que pasen un excelente fin de semana Era el presidente de la asamblea del departamento del Cesar Miguel Ángel Gutiérrez hablando sobre la presentación la erradicación del proyecto mediante el cual se aprobará el presupuesto para la vigencia 2021 del gobierno departamental que está tasado en más de 700 mil millones de pesos Una pausa y regresamos con más noticias No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor Llegó nuestro Super Hero ganador recargado Con Super Heroes Ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos Sí, 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Super Hero Colaborador autorizado y vigilado en Binti Aplican condiciones y restricciones Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen Hemos creado nuestro nuevo servicio de domi-diagnóstico A través del cual Transladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes También contamos con traslado médico asistible Donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa Y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente Radiología e imágenes Doctor Demetrio López Calidad, oportunidad y certeza Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Pensando en la salud visual de la comunidad infantil de Valledupar y del Cesar Invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de optometría totalmente gratis La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Comprometida con la salud visual de los niños de Valledupar y del Cesar Solicita tu cita al call center 589 4044 La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad Para la prevención del contagio COVID-19 por la salud de la comunidad Podemos nosotros concluir de que esta administración pues tiene toda la intención de colaborarnos Y que vamos para adelante, vamos a comenzar con los compromisos que nos hicimos el día de hoy Hay que ser consciente con nuestra ciudad, hay que respetar a la ciudad Y eso es lo que quiere el señor alcalde, de que se haga un trabajo mancomunado con todos los sectores El compromiso es estar ahí acompañando a Endupar, acompañando a la administración en la limpieza de estos puntos Pero estamos viendo que hoy queremos dar soluciones En Supermercados Mi Futuro Este año te adelantamos la Navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros Y por cada compra que realices Igual o superior a 30 mil pesos Reclama una boleta Participa y gánate uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre No participan empleados ni entidades públicas Aplican términos y condiciones Es que todos los corregimientos gocen de agua potable Hoy está la presencia de Endupar Queriendo con ello manifestarle el apoyo a cada uno de estos corregimientos En el sentido no solo de capacitarle a los fontaneros Para que cuando llegue la operación Estar ellos muy bien preparados Sino asesorarlos en el tema técnico También queremos asesorarlos en la estructuración de la operación Ya sea que les podamos brindar herramientas jurídicas Para que las ligas de asociación de usuarios Puedan operar estos acueductos Ve a tiempo Que el COVID no te detenga Soy sobreviviente de un cáncer de seno Y hoy quiero invitarlos a sumarse a la prevención del cáncer de seno Y llevar este mensaje con amor a toda la ciudad Su salud es la prioridad No la descuide Asista a sus exámenes y controles Llame ya a la Liga contra el Cáncer Seccional Cesar Y aparte su cita Teléfonos 570-3200-571-3567 Celular 310-641-1437 Nubes de azúcar Una explosión de sabor, color y diversión Disponibles en la ciudad de Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 O al 301-247-7225 La alcaldía de Valledupar amplió el cupo de alimentación para adultos mayores en el municipio Según informó Karen Estrada de la Oficina de Gestión Social Con el objetivo de acompañar a esta población y propender por garantizarles una mejor calidad de vida La alcaldía de Valledupar amplió en 800 cupo el número de adultos mayores beneficiados dentro del programa social de alimentación complementaria que ejecuta el municipio tanto en el casco urbano como en la zona rural Es así como el municipio pasa de 3.500 a 4.300 beneficiados en la presente vigencia para que más adultos mayores puedan acceder a la alimentación complementaria Asimismo, se amplió el número de puntos dispuestos para la preparación de los alimentos y recepción de los adultos mayores Cabe resaltar que el proceso tiene una nueva metodología de entrega Ya que los adultos pueden enviar a un tercero con una autorización por medio de un familiar o cuidadores para reclamar esta alimentación La jefe de la Oficina de Gestión Social, Karen Estrada, precisó que la metodología de entrega se está haciendo a través de una minuta La cual fue establecida por una nutricionista Por último, los comedores Abuelos de Primera satisfactoriamente están brindando este servicio social no solo de lunes a viernes sino que implementaron los fines de semana y días festivos Los escenarios deportivos del departamento del Cesar están siendo revisados por el Secretario de Deportes para mirar la viabilidad de darle apertura al público Continuando con el proceso de reactivación deportiva en el departamento El Secretario de Recreación y Deportes, Leonardo Vega Sánchez, visitó los escenarios deportivos de Aguachica, sur del Cesar Para reactivar su operación bajo todos los protocolos de bioseguridad El primero de los escenarios visitados fue el patinódromo de este municipio A quien se le dio apertura junto al alcalde Robinson Manosalba, diputados de esta zona del departamento y concejales de Aguachica Estableciendo todos los protocolos de ingreso y permanencia en el complejo deportivo En donde se podrán practicar las disciplinas de judo y patinaje De igual forma, los funcionarios visitaron el Estadio de Fútbol Francisco Ramos Pereira Obra que se encuentra terminada y entregada a la Alcaldía Municipal Con quien se estipuló la necesidad de un encuentro formal con líderes del comercio del municipio Para acordar las condiciones de operatividad, funcionalidad y sostenibilidad de los locales comerciales que se encuentran en el escenario Se proyecta que estos locales sean de comercio deportivo Como también de espacios recreativos y gastronómicos Para darle una mayor funcionalidad a la obra y crear nuevas áreas de esparcimiento para las familias del municipio de Aguachica Cesar En el municipio de La Paz, una fundación viene desarrollando actividades a favor de la población vulnerable Charigo Valle nos tiene detalles de esta información Con el objetivo de ayudar y mejorar la calidad de vida de menores de edad Mujeres y adultos mayores que no cuentan con los ingresos para suplir sus necesidades Este sábado 24 de octubre, la fundación El Amor Crece Cuando Se Reparte Abrirá sus puertas en el municipio de La Paz La fundación, que está ubicada en la calle 8 de la zona centro del municipio Contará con profesionales en psicología, trabajo social, enfermería, entre otros Quienes liderarán programas para promover el desarrollo integral de la población vulnerable y en riesgo Otro objetivo de la fundación consiste en empoderar a la ciudadanía Creando líderes de sus propios procesos Para esto, dispondrá de expertos en emprendimiento y negocios Quienes impartirán sus conocimientos La fundación Sin Ánimo de Lucro es dirigida por Cecilia Barahona y Delsa Ayazo Mujeres reconocidas por su liderazgo, por su vocación de servicio Y porque desde años atrás han sido constantes en el apoyo que de manera personal Han brindado a un sinnúmero de habitantes Proporcionándoles mercados, atención en salud y atención a la primera infancia Es tiempo para una pausa aquí en RT Noticias y volveremos con otras informaciones ¿Y tú? ¿Ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más Aprende, porque el futuro no se detiene Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto, son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta, mi droguería de confianza Drogas La Receta, la que más barato vende ¡Compruébelo! Me pongo al día con Corpo Cesar Por la resiliencia ecológica del Cesar Paga tus obligaciones con beneficios históricos Para que juntos construyamos proyectos que permitan mejorar la calidad ambiental en el departamento Aprovecha esta jornada única en la que obtendrás descuentos del 80% de los intereses hasta el 30 de noviembre Solicita tu estado de cuenta a través de nuestra página web www.corpocesar.gov.co Paga tiempo, disfruta de los descuentos y contribuye con el ambiente Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Todas las delicias del Guineo Verde las tiene Guineo Fex Pide el tuyo como quieras Llama ahora y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa experiencia cada día Guineo Fex Los originales Llegó nuestro Super Hero ganador recargado Con Super Heroes Ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos Sí, 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Super Hero Colaborador autorizado y vigilado Aplican condiciones y restricciones Olímpica Estéreo La emisora más escuchada de Colombia Se están tomando medidas en los escenarios deportivos Para su reapertura y su uso responsable por parte de los ciudadanos A raíz de las inquietudes de muchos televidentes de RTA Noticias Sobre la utilización de los escenarios deportivos en Mayudupar Y la reapertura de los mismos Consultamos a Jailer Pérez García Director de Indupal Sobre las medidas que deben cumplir para volver a la actividad Y cuáles son los lineamientos a seguir Lo que tenemos permitido, autorizado por Indupal Para los escenarios deportivos Son los entrenamientos individuales para los clubes Después de haber sido aprobado Su presentación de protocolo de bioseguridad Pérez García hizo el llamado a la comunidad A respetar las medidas exigidas Además, dejó claro que solo se pueden llevar a cabo los entrenamientos Nada de competencias Los clubes que quieran retornar a los entrenamientos Deben cumplir con un protocolo Posterior a ello, diligenciar ante el Instituto de Deportes Para que le realicen la visita Allí se tomará la decisión Si cumple o no con los protocolos En el caso de los menores de edad Cada club deberá tener una autorización firmada Por los padres de familia Donde autoricen a su hijo para tal actividad El diputado Camilo Lacutir Ackerman habló hoy con RTA Noticias Sobre la situación que se registra en la zona norte del municipio de Bellupal Y en el sur de La Guajira Allí en San Juan del Cesar Por hechos delincuenciales Especialmente la afectación de productores de ganado Y además otros productores pecuarios De estos dos departamentos La situación será puesta en conocimiento de las autoridades Haciendo una denuncia muy precisa Sobre todo en la zona norte de Bellupal Más exactamente en los corregimientos de Badillo Todos los límites con San Juan del Cesar La zona de Veracruz Mal llamada por el gremio productor Como el Triángulo de las Bermudas Están sucediendo hechos delictivos Que han venido denunciando Pero hay presencia nula De las autoridades competentes Tanto el ejército Como la policía Le hacemos un llamado al secretario Galvis El gobierno municipal Al secretario Eduardo Campos A que convoquen a sus homólogos de La Guajira Y se tracen unas tareas específicas Para poder brindarle la tranquilidad necesaria A un gremio golpeado Con sucesos lamentables De pérdida de ganado Pérdida de automóviles No hay tranquilidad en estas estancias En estas fincas Ante las diferentes dificultades Que se han venido presentando Por eso hoy hacemos ese llamado A que haga presencia Permanente En la fuerza pública En el ejército Tenemos una brigada décima Que puede trabajar Con la comunidad Y está siendo en este momento Pues desprotegida Ante los violentos Entonces un llamado Para que se pongan de acuerdo Los secretarios Con sus homólogos Y hagamos una mesa De trabajo Sobre todo con el gremio productor El gremio productor Está desesperado Han hecho denuncias Y no sienten El acompañamiento institucional Terminamos esta emisión de hoy De RTA Noticias Nos encontramos permanentemente En nuestras plataformas digitales Para todos Buenas noches De RTA Noticias Gracias.